¿Qué es el Consejo Agropecuario? Sabemos que este convenio va a ser muy provechoso y muy beneficioso para nuestro sector agropecuario. El seguro agropecuario o los seguros ISA, como nosotros solemos anunciarlo, hemos estado haciendo un esfuerzo por hacer un servicio muy oportuno, ágil y eficaz para cada uno de los productores con pagos oportunos. Hemos logrado en este primer año ponernos al día básicamente con deudas desde el 2014 que tenía la institución y nos hemos ido con menos presupuesto, pero buen uso del recurso nos hemos puesto al día y ahí estamos esforzando cada día por reforzar esa credibilidad en el instituto que se gana con la práctica, con los hechos y con los trámites que se vean que son ágiles. Así que nuevamente quiero dar las gracias por la oportunidad al licenciado Javier Carrizo. Sé que en esta alianza corporativa van a surgir cosas muy buenas y positivas en beneficio del agro y del país. Felicitamos a Lisa también por esa iniciativa que estaba atrasada ya muchos años. Es una alianza que ha habido suceder hace tiempo. Enhorabuena, ahora que el sector agroal va a necesitar más empuje nuestro. Como saben somos el banco con mayor participación del mercado, el sector agropecuario, con mucha honra. Estamos reforzando y redoblando los esfuerzos en el sector que tanto necesita el apoyo financiamiento. Nuevamente queda en evidencia que la soberanía alimentaria de los países es fundamental. Y esta pandemia lo ha hecho más relevante aún. Así que nosotros vemos con muy buenos ojos esta alianza y promover entre nuestros clientes el uso del seguro agropecuario que a su vez asegura nuestras carteras de crédito y reducen nuestros riesgos y nos permite un desarrollo más confiable del sector agropecuario. Así que muchas gracias y nos vamos con todo.